Hola, ¿cómo están? En esta ocasión hablaremos sobre el número atómico y el número de masa. Cada uno de los modelos atómicos aportó para el desarrollo del modelo atómico actual. Dalton, Thomson, Rutenford y Bohr contribuyeron al conocimiento de la estructura del átomo. Modelo atómico actual, mecánico, cuánto. Este modelo atómico se basa en los principios fundamentales de la mecánica cuántica. Modelo que se basa en los siguientes principios. El principio de incertidumbre de Eisenberg. La ecuación de onda de Schrödinger. La dualidad de la materia de Broglie. Además de los aportes de Paul Dirac. Este modelo plantea lo siguiente. Primero, el átomo es un sistema energético que se encuentra en equilibrio dinámico. Segundo, la estructura del átomo comprende al núcleo atómico y la zona extranuclear. Tercero, el núcleo se encuentra en la parte central. Es muy pequeño y presenta carga positiva con centra el 99.9 de la masa del átomo. Contiene aproximadamente 200 partículas llamadas nucleones, de las cuales los más importantes son los protones y los neutrones. Cuarto, la zona extranuclear es la región que envuelve al núcleo atómico y constituye el 99.9 del volumen del átomo. Se encuentran los electrones de carga negativa, las cuales se desplazan en trayectorias, ocupando ciertos estados de energía denominados niveles, subniveles y orbitales. Características de las partículas subatómicas fundamentales. Lo que podemos rescatar de esta tablita es las partes núcleo y zona extranuclear. Las partículas subatómicas son protón, neutrón, electrón, su símbolo P, N, E. Relativos, más uno, cero, menos uno, los absolutos, la masa y los descubridores que fueron, por ejemplo, del protón Fuerrutenfort, del neutrón Chadwick y del electrón Thomson. Núcleo, es la representación literal del núcleo de un átomo. En el pequeño recuadro podemos observar símbolos. El símbolo E representa el elemento, la A el número de masa y la Z el número atómico. Número atómico, representado por el símbolo Z, llamado también número de protones o carga nuclear. Define la identidad de un elemento químico. Z es igual al número de protones, por eso tenemos esta relación en este recuadro. En un átomo neutro hay que tener en cuenta que Z, o el número atómico, va a ser igual al número de protones, igual al número de electrones. P, protones, E, electrones. Número de masa. Llamado también número de nucleones, indica el número de protones y neutrones en el núcleo de un átomo. Recordemos que el número de masa representado por la letra A va a ser igual al número atómico más neutrones, el número de neutrones. O también podemos tener la relación A igual al número de protones más número de neutrones. Cuando se quiere encontrar el valor o el número de neutrones, simplemente se hace un despeje teniendo la siguiente formulación. N va a ser igual al número de masa menos el número de protones o el número atómico. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.